Hola que tal mi gente por aquí Cineco trayéndote otra reacción más señores Vamos a ver los jugadores peruanos con las mansiones más lujosas señores Así que recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, vamos allá Jefferson Farfán tiene una mansión valorada en 23 millones de dólares Sin embargo, no es el único jugador de la selección de Perú que presume de tener una mansión Nuestros jugadores... Señores, para que sepan algo, yo no sé mucho de fútbol, pero estoy aprendiendo Ya más o menos sé quién es Jefferson Farfán, por ahí se va la cosa ...se han convertido en íconos mediáticos a nivel mundial En nuestro país no hay nadie que no escuche sus nombres en la actualidad Celebridades como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o... Ok, sí conozco a Paolo Guerrero también ...o Raúl Ruiz Díaz, copan todas las portadas de los medios deportivos y no deportivos En este video hablaremos precisamente de algunas de las mansiones y departamentos más lujosos de estas figuras Ok... Su vivienda se acompasa a su talento y cuenta con una residencia de lujo ubicada en una zona costera denominada Barra de Tijuca Que para quienes no lo conozcan, se trata de un balneario situado al oeste de Río de Janeiro Está compuesto por casas exclusivas y paisajes de ensueño de tipo playero Además cuenta con amplios espacios verdes, gimnasio propio y áreas de recreación Aunque no se conoce exactamente su valor, se estima que pagó unos 10 millones de dólares por esta residencia Otro jugador de la selección de Perú que también adquirió en su momento una lujosa casa en Brasil Es Miguel Trauco, quien incluso es vecino de Paolo Guerrero Ambos compartieron vestuario en el Flamengo en su época en Brasil Miguel adquirió este inmueble que cuenta con piscina, cine propio y áreas para entretenimiento El costo de esta casa ronda los 9 millones de dólares Jefferson Farfán, afamado tanto por su juego como por la excentricidad que ha acompañado a sus decisiones Desde que obtuvo sus primeros contratos en Europa Amante de los hábitos lujosos, además de residencias de elevado costo Acostumbra adquirir autos de primera y joyas El destacado exjugador de Lokomotiv de Moscú adquirió una mansión en la capital rusa Para llevar a varios de sus amigos durante el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 Señores, yo no sabía que los futbolistas de Perú ganaban tanto dinero Ya ustedes ahí pueden ver que yo no sé mucho de fútbol Que yo pensaba que como eran locales no ganaban mucha plata Pero en verdad son unos internacionales que no lo sabía Y ganan muchísima plata, increíble de verdad Este inmueble tiene dos piscinas, un helipuerto, bar, gimnasio y enormes salas de recreación Se rumora que esta propiedad tiene un costo de 23 millones de dólares Raúl Ruiz Díaz Muchos le conocen como Ruiz Dios, sobre todo los fanáticos del Seattle Thunder, conjunto estadounidense El peruano se ha convertido en un referente gracias a sus increíbles actuaciones y magníficas definiciones Frente a los arqueros rivales El jugador que frecuentemente aparece en las convocatorias de Ricardo Gareca Vive en una inmensa residencia en una de las zonas más exclusivas de Seattle Aunque no se conocen todos los datos La vivienda supera los 500 metros cuadrados y cuenta con unas vistas preciosas a un campo de golf El precio alcanza varios millones de dólares Pedro Gallese El portero de la selección nacional, Pedro Gallese, milita en el Orlando City de la Major Soccer League Desde su estancia en tierras estadounidenses se lo ha visto mediante múltiples publicaciones en sus redes sociales oficiales Manejar vehículos de alta gama Poseer vestimenta de las mejores marcas del mundo Y sobre todo la inusual vivienda donde habita junto a su familia Por eso es que yo veo que hay tantos chicos en Perú que quieren ser futbolistas Tantos niños que los veo jugando cuando estoy por ahí fútbol y digo ok En una de sus últimas publicaciones en redes sociales se observó a Gallese posando junto a su familia para conmemorar la Navidad En esta imagen se observó una infraestructura plenamente amplia Con jardines a su alrededor, acabados de primera clase y una magnífica piscina dentro de la edificación Esta peculiar fotografía fue rápidamente viralizada por los centenares de aficionados peruanos Quienes en su mayoría enviaron mensajes de felicitación para el guardameta de la Blanquirroja La fama y fortuna que hoy genera el fútbol ha permitido que muchos deportistas cambien totalmente su vida Y adquieran casas muy grandes para sus familias ¿Y a ti? ¿Qué mansión te gustó más? Déjanos tu comentario y síguenos para que no te pierdas más videos como este Bueno señores, estoy sorprendido Uno, porque como les dije, no sabía que los futbolistas de Perú ganaban tanta plata Dos, la fama de los futbolistas peruanos es muy reconocida por lo que estoy viendo Y tres, llegar a pagar 10 millones de dólares por una casa Eso quiere decir que tú tienes muchísima plata señores O sea que felicidades para estos futbolistas señores Si usted que me está viendo es candidato para ser futbolista Le gusta eso, dele para allá Porque de verdad señores, se vive súper súper bien de eso Claro, si logras llegar a la meta de que te escojan Yo no sé mucho señores, cómo es que escogen los jugadores Que tú puedes pertenecer como así a una liga Pero yo me imagino que se escoge lucha Déjenmelo ahí en los comentarios Disculpen por la ignorancia Pero a los que sepan mucho de fútbol Déjenmelo ahí en los comentarios Para yo ir aprendiendo señores De hecho, antes de terminar Quería decirle que yo quiero empezar a coleccionar cartas de futbolistas de Perú Así que si tú sabes dónde la venden originales Que sean de colección, como les digo Déjenmelo ahí en los comentarios Nada mi gente, recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xenical Chau